Te echo de menos por querer de más Como ser bueno pudo hacerme mal Mis ojos te buscan sin abrirse Donde el corazón le dice que estás Como un tonto a las tantas perdiendo el control Son tus fotos, tus cartas, mensajes de amor Solo con tu voz, solo con tu olor Solo me quedé en este juego de dos He besado otros labios pero no saben a ti He mirado otros ojos que no me saben decir Por intentar encontrarte en algún lunar me perdí Sin ti yo no soy o contigo sin mí Ya llevo once semanas en la cama Preguntándome por qué te fallé He encontrado mil motivos en la almohada y ya no sirven Se me hizo tarde Y es que te quiero a mi lado Sigo soñando contigo Por todo lo que me has dado Y por más que hoy te pido Te quiero a mi lado Y sé que te hice daño Y sé que te hice daño Pero no a voluntad No encuentro la manera de decir lo siento Ni en lugar Dejando que el silencio duela Por no saber hablar No sabes lo que daba Por una noche más En qué momento me arrepentí Me sabe mal Tú lo diste todo y yo Que no lo supe ni ver Sabes de esa sensación tan grande Como libertad Eso es lo que sentí La primera vez que te besé Sé que no te merezco Que lo mejor sería partir Pero pienso en ti No sé cuántas veces Antes de dormir Quisiera darte lo que pides No dejo de hablarte Solo por el miedo a que me olvides Y es que te quiero a mi lado Sigo soñando contigo Por todo lo que me has dado Y por más que hoy te pido Y es que te quiero a mi lado Sigo soñando contigo Por todo lo que me has dado Y por más que hoy te pido Tú me querías como era Pero yo quise cambiarte Cuando el único que tenía que cambiar Era yo La culpa de lo nuestro Solo la tuve yo Por eso con esta canción Te pido perdón Ya llevo once semanas en la cama Preguntándome por qué te fallé He encontrado mil motivos En la almohada ya no sirven Se me hizo tarde Y es que te quiero a mi lado Sigo soñando contigo Por todo lo que me has dado Y por más que hoy te pido Y es que te quiero a mi lado Sigo soñando contigo Por todo lo que me has dado Y por más que hoy te pido Soñando contigo Y por más que hoy te pido